Buenas a todos, yo soy Roberto Lataque y este es mi canal Zona Orgánica y hoy os quiero traer la revisión de la Balcan de Oficines Vapo. Esta Balcan y algunos otros aromas más de Oficines Vapo son una colaboración entre Brevia, una empresa que manufactura tabaco de pipa de origen italiano, y Oficines Vapo. Antes de empezar con la revisión os quiero comentar una cosa sobre la Balcan. Bueno, se dice entre la gente que estamos metidos en el mundo de los aromas orgánicos de tabaco o la gente también del mundo del tabaco de pipa, que una Balcan es una mezcla inglesa que se compone de principalmente oriental, un poco de Latakia y un pelín de Virginia. Esto en realidad no tiene que ser así. No hay un array del tabaco que diga la Balcan es esto. No existe eso. Hay empresas que manufacturan tabaco desde hace más de 250 años, como Samuel Gawit, que su Balcan ni siquiera lleva oriental. La Balcan de Samuel Gawit es un 55% de Virginia y un 45% de Latakia. No lleva oriental. Entonces, esta creencia de que una Balcan es una mezcla en la cual el oriental es predominante, es una cosa, es una axioma que tenemos los consumidores. Pero no es una cosa que siga en la ciencia cierta la gente que manufactura tabaco. Un ejemplo es este mismo caso, la Balcan de Brevia. La Balcan de Brevia lleva oriental, lleva Latakia, pero lleva también Kentucky y Perique. ¿Cómo lo podríamos definir esto si fuésemos unos locos de la terminología? ¿Como una Modern English? ¿Quién sabe? En fin, la he metido en el Millennium con la campana abovedada. Anoche estuve en un directo viéndolo de Sacha y el Bove, que es un directo que salía respondiendo preguntas con más gente. Salía, por ejemplo, Piero, Leo, salía Fabio Ducoli. Y bueno, les pregunté, ¿dónde meto la Balcan de Brevia? ¿En qué atomizador? ¿En el Sputnik, en el Bike USA o en el Millennium? Y Piero me dijo, mételo en el Millennium con la campana aboveda. Yo ya había probado otras Balcan en esta campana. Sobre todo las Balcan en las que el oriental está más despuntado y salen muy bien. Esta campana tiende a sacar muy bien el oriental. Vamos a probarla y os cuento sensaciones y qué me parece a mí esto. Efectivamente, aquí lo que más despunta es el oriental. Un oriental curioso. Un oriental diferente a los orientales normales que yo he probado. No sé si será por cosa de la mezcla, aunque sí es cierto que cuando se combina con otras cosas los orientales sueltan notas extrañas. Pero yo creo que esto es más bien del propio oriental. También porque en el setentésimo de Brevia creo que usan el mismo oriental. No sé si será un Izmir o un Basma. Creo que no. Creo que es otro tipo. Pero tiene una nota amarga, avainillada. Recuerdan a la vaina de vainilla. No un oriental que tienda a la hoja de té y a la hoja de té verde y a las especias como otros orientales tipo el Basma o a la raíz. No tiende a esos matices. Es un oriental bastante aromático. Además, cuando se mezcla con el Latakia, que es una mezcla en la que el Latakia en realidad está haciendo un fondo en el cual baila esa oriental. Cuando se mezcla con ese Latakia libera unas notas tostadas. Unas notas tostadas de grano de cafeto refactado bastante intensa y bastante buena. El Kentucky no está usado como si fuese no un ingrediente principal, ni muchísimo menos. Está usado en una proporción pequeñísima. El Kentucky no se siente como tal, pero se intuye de que está llenando huecos vacíos. Está, por así decirlo, completa la plenitud de esa voz que tiene, pero sin hacer que se note como tal. Y luego el Perique, sí es cierto que tiene un ligero, un ligerísimo toque fermentado. Pero la gente que no os guste el Perique no tengáis miedo porque no sabe de Perique. Está usado también más como un condimento que como una nota principal. Yo creo que las notas principales serían, en primer lugar, eso oriental aromático. Luego es el Latakia que hace de fondo, se cierran los huecos con un poco de Kentucky y hay una pizca de Perique que da ese ligero regusto fermentado y que quizás potencia las notas aromáticas que tiene el oriental. Una mezcla, la verdad, que es bastante compleja. Quizás para la gente que no le gusta el oriental mucho, que no sean amantes del oriental por sí solos, no lo van a encontrar all day, sino más bien algo de meditación. De sentarse relajado, con un buen atomizador, alguna bebida, quién sabe, quizás un brandy. Un brandy con esas notas también que pueden acompañar muy bien a este oriental. Y empezar a sacarle matices. A mí, yo sin embargo, sí lo vapeo todo el día y no me cansa porque aparte de que me gusta el oriental, me gusta este tipo de oriental. A la gente que no le guste nada el oriental, si tenéis la posibilidad, pedirle a algún colega que lo vaya a pillar o que lo haya pillado, que os envíe 10 mililitros por probarlo porque quizás os sorprenda este oriental, quizás os cambie la percepción que tenéis del oriental. Luego de intensidad de sabor, seguimos en la media de oficines vapos. Son aromas que ni no se sienten, ni se sienten demasiado. Están en un punto medio perfecto. Este quizás esté un pelín más fuerte de sabor que el 13-5, porque los orientales son tabacos en realidad que tienen muchos sabos, son tabacos plenos. Pero no cansa, no asfalta, no se hace cansir. Luego de intensidad de sabor, seguimos en la media de oficines vapos. Son aromas que ni no se notan, ni se notan demasiado. Están en un punto medio. Quizás este esté un pelín por encima del 13-5, porque el oriental es un tabaco que se hace sentir, que son tabacos en realidad potentes. Si habéis probado orientales de otras marcas, lo habréis visto. Incluso podéis hacerlo a bajo por ciento que lo seguís notando. Yo lo he hecho al 10% en proporción final 55PG-45VG. Y lo he dejado en Mazará una semana. Después de la semana lo he ido vapeando y ya no he notado grandes cambios. Con una semana yo pienso que ya el líquido se mantiene estable. No es un líquido muy sucio. Te puede hacer un tanque perfectamente de unos 5 mililitros sin malos sabores. Este sería el color que tiene. Fijaros, un color bastante oscuro. Ya sabéis, los orientales tienen sus azúcares, caramelizan. No te vas a poder hacer 15 mililitros de seguido o 12, como me he hecho con algunos burles. Pero está bastante bien. Un tanque ya limpia. Hablando del azúcar, ¿es un líquido dulce? No, no es dulzón. Es aromático, pero no es dulzón. Sin embargo, no es tampoco súper seco. Los orientales tienen ese contrapunto entre el amargo y el seco. Y esas notas tostadas que liberan si llevan la taquia. Entonces, como que no se hace dulzón. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Espero que os haya gustado la revisión. Que os lo hayáis pasado guay. Que os esté gustando la vuelta a este formato de revisión corto de aroma. Y nos vemos en próximos vídeos. Venga gente, un saludo.